Los latigazos eran algo humillante y las 3 libras, aunque era mucho dinero, podía pagarlas. Así que Mary eligió pagar, cosa que a Hugh no le hizo ni pizca de gracia. Prefería que su mujer fuera agredida antes de pagar 3 libras, dinero que por supuesto él poseía. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca. Por si no me conoces me presento, mi nombre es Nekane Fliss Flisher y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. En el día presente después de muchísimo tiempo os traigo por fin un caso de brujas, concretamente el de Springfield, Massachusetts. Springfield, Massachusetts, no el de los dibujos, ¿vale? ¡Cuidado! Obviamente es un caso antiguo y de hecho es anterior a Salem. Pero antes de empezar, como siempre os digo, todas las fuentes están aquí abajito en la descripción. Y además os aviso, es un caso muy lioso y retorcido y es muy fácil perderse, así que, por favor, estad muy atentos. Madre mía, espérate, una cosa, me estoy ahogando solo de escucharme hablar. Se me ha roto la cámara, otra vez, sí, otra vez. No detecta la SD ahora, así que tengo que regrabar la intro. Por eso veréis que en los siguientes clips tengo los labios mejor pintados y estoy menos demacrada, ¿vale? Os quiero avisar. Ya se ha vuelto costumbre esto de regrabar por encima del vídeo, ¿eh? Espero que no os moleste mucho. Ahora viene con los comentarios, ponéis que sí, que no soportáis que regrabe. Pues bueno, pues es lo que hay, ¿vale? Ya está. Vale. Continuamos. Y dicho esto, ahora sí que sí. Si queréis saber qué pasó en Springfield, ya sabéis. Apagad todas las luces, cera todas las puertas y poneos cómodos. Porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, ya sin más, empezamos. En la primera mitad del siglo XVII hubo grandes migraciones hacia la América Colonial. Se sabe que en Virginia había asentamientos en 1620. Pero no sería realmente hasta 1630 que miles de personas irían desde Inglaterra hasta allí en busca de una nueva vida. Estaban desencantados con su vida en Inglaterra y por tanto querían cambiar las cosas. Cada uno tenía sus propios motivos. Políticos, económicos, religiosos. Y entre ellos estaba William Pynchon. Quien fue uno de los primeros y más emprendedores colonos de la nueva Inglaterra. En 1630 fundó Roxbury en Massachusetts. Era un punto clave en el comercio marítimo. Pero este lugar, tal y como indica su nombre, no era bueno para cultivar. Ese lugar se llamaba Roxbury porque era una zona rocosa. Y cultivar allí era realmente difícil. Lo que salía de allí no valía nada la pena. Así que en 1635 inició una expedición por el río Connecticut en busca de un mejor lugar. Fue entonces cuando encontró una zona que los nativos llamaban Agawam. Cuya traducción era tierra inundada por el agua. Era un lugar increíble para vivir. Y por tanto fundaron la plantación de Agawam. La cual con el tiempo se llamó Springfield. Aquellas tierras estaban indiscutiblemente entre las más fértiles de Nueva Inglaterra. Y además era un punto estratégico. Estaba justo en medio de dos puertos importantes. Boston y Albany. Así que también empezaron un gran comercio de pieles. La historia de William Pynchon es muy interesante. Pero en el día presente no hablaremos de él. Sino más bien de una sirvienta suya. Una mujer llamada Mary. La información que hay sobre ella es muy confusa. Algunas fuentes dicen que nació en Glutestershire, Inglaterra. Concretamente en 1628. Pero otras dicen que nació en 1610 en Gales. Hay mucha confusión. Y el motivo de esto es que al mismo tiempo, en el mismo lugar, vivieron dos Mary's. Y además sus vidas fueron bastante parecidas. Las dos se apelliderían Parsons y las dos fueron acusadas de brujería. No obstante, de nuestra Mary sabemos que tiempo atrás estuvo casada con un sujeto llamado David Lewis. Y que con él no lo pasó muy bien. Su marido quería que se convirtiera en catolicismo. Y supuestamente una vez casados, ella prometió hacerlo. Pero a la hora de la verdad, no lo hizo. Y en 1637, él la abandonó. Durante un año entero, Mary se unió a la iglesia calvinista de Gales intentando buscarlo. Hacer amistades, contactos, mover hilos. Pero de David no había ni rastro. Y en el caso de que lo hubiera, nadie le ayudó. Fue entonces cuando la mujer prestó atención a los sermones de la iglesia. Sermones en los cuales hablaban constantemente del nuevo mundo. Hablaban de Dios y de comunidades mucho más cercanas a él. El viaje al nuevo mundo se veía como un peregrinaje. Una experiencia mística, la entrega total del cuerpo y el alma a Dios. Aquellas ideas le parecieron maravillosas. Y por tanto, agarró todo su dinero y se embarcó hacia allí. De camino a su destino, utilizó sus contactos para obtener un buen puesto de trabajo. Y tuvo la grandísima suerte de convertirse en la sirvienta de la hija de William Pynchon, Ann Smith. Quien en aquellos momentos estaba embarazada. Muchos de los vecinos de la nueva comunidad eran de Gales igual que ella. Y por tanto, no era tan difícil adaptarse. Se conocían, se respetaban y en pocos años, Mary se vio cuidando a los cuatro hijos de Ann. De las mujeres en aquellos tiempos, esperaba que se casaran y tuvieran muchísimos hijos. Una gran familia. Y en cambio Mary no tenía nada de eso. Su marido la dejó, estaba sola lejos de casa, no tenía familia, no tenía a nadie. Y se veía cuidando de los hijos de otra. Así que podríamos decir que en parte estaba desesperada. Quería pasar página, empezar de nuevo. Y de la noche a la mañana, todo cambió. En el verano de 1645, conocí a un fabricante de ladrillos llamado Hugh Parsons. De este hombre tampoco hay mucha información. Solo sabemos que nació en Inglaterra y que tenía una forma de ser un tanto extraña. Era un hombre callado y trabajador. Y económicamente no le faltaba de nada. Ya que en aquellas tierras había muchísima demanda de ladrillos. Eran zonas en expansión, en crecimiento. Y cada dos por tres llegaba gente nueva. En general, la gente no sabía hacer ladrillos. Buscaban gente especialista. Y Hugh era la persona ideal. Allá donde iba, tenía trabajo. Pero al mismo tiempo, también tenía peleas. De buenas a primeras, era un tipo respetuoso. Educado. De pocas palabras. Pero en cuanto a la gente le exigía algo, le decían que no. Se ponía como una fiera. No aceptaba las críticas, los consejos, el rechazo. Y en cero coma, estaba montando escenas. No obstante, como ya os digo, en su trabajo había mucha demanda. Y cuando William Pynchon se enteró de que este hombre estaba trabajando en Boston, lo llamó para trabajar en Springfield. Le ofrece todo el monopolio, un pedazo de tierra. Y Hugh acepta sin más. Nada más instalarse, conoce a Mary. Y de inmediato, salta la chispa entre ellos. Sin embargo, recordemos que Mary ya estaba casada. Y si quería volver a casarse, debía pedir un permiso especial a William Pynchon. El cual era el fundador de ese lugar. Era la máxima autoridad. Y sin su aprobación, no podrían hacer nada. Mary alegó que llevaba siete años completamente sola. Y que su ex marido la abandonó. Y la matrimonio era algo sagrado. Un compromiso con Dios. Y divorciarse era casi un pecado. Pero esta mujer insistía muchísimo. Primero alegó que estaba soltera. Que fue abandonada. Y que por tanto, merecía pasar página. Pero después, para presionar, alegó que se quería casar con Hugh Parsons. Casi todos los días, estaba con la misma historia. Iba a preguntar, a insistir. Volvía a darle información. Volvía otra vez a darle la vuelta. Y algunas fuentes dicen que insistía tanto, no porque estuviera muy enamorada. Sino porque más bien, podía estar embarazada. Y un hijo fuera del matrimonio, era otra vez un pecado. Sea como fuere, el proceso tardó cuatro meses. Y al final, consiguió lo que buscaba. Mary se divorcia, se casa con Hugh. Y automáticamente, se mudan a una preciosa casita ubicada en Springfield. Económicamente, les iba muy bien. Ya que Hugh tenía muchísimo trabajo. Así que cuando Mary anuncia que está embarazada, él la invita a dejar de trabajar y a quedarse en casa. El tiempo pasa y la ciudad va creciendo y prosperando. Y cuanto más lo hace, más tensiones surgen. Nace la competición, el resentimiento, la sospecha. Y por supuesto, nacen los celos. Que a tu vecino le vaya bien, suele alegrarte. Pero si le va mejor que a ti, ahí nacen los celos. Y Hugh Parsons era un hombre muy envidioso. Este sujeto estaba en competición con los vecinos. Quería trabajar más que ellos, ganar más dinero, tener la mejor casa, el mejor terreno. Estaba loco con esto. Y en ese extraño contexto, nace su primera hija. Hannah Parsons. El 7 de agosto de 1646. Y justo cuando ella llega, también lo hacen una epidemia de gripe y viruela. Esta pequeña no enfermó. Pero los hijos de los vecinos, sí lo hicieron. Y por tanto, la gente sospechó. Se preguntaban por qué ella estaba tan bien, por qué sus hijos no, por qué los niños morían, por qué esta niña no lo hacía. La gente murmuraba, criticaba. Y los rumores empezaron a surgir. Hasta que en mayo de 1647, las sospechas se confirmaron. Y es que en el asentamiento de Nueva Windsor, en Connecticut, ejecutaron a una mujer llamada Al Seyong, por brujería. Si se había confirmado que una mujer era una bruja, quizás podía haber más. Y quizás Mary podía ser una de ellas. En 1648, Mary se queda embarazada de nuevo. Y empieza a mostrar signos de depresión y ansiedad. Y mientras tanto, Hugh sigue las mismas de siempre. Sigue compitiendo, metiéndose en líos, discutiéndose con los vecinos, con problemas. Quiere ganar más dinero que nadie. Quiere la mejor casa, el mejor terreno. Y le pide a su mujer, que estando embarazada, vuelva a trabajar para Ann Smith. Ya tenían dinero, les iba bien. Pero este hombre quería más. Pero en cambio Mary se negó en rotundo. Quería estar en casa con los niños. Y por tanto, no iba a aceptarlo. Así que Hugh, muy enfadado, empieza a pasar mucho tiempo fuera de casa. Ya no solo se iba a trabajar, sino que además, se buscó bastantes hobbies. La pesca, la caza, la siembra. Por tal de no estar con ella, se iba fuera. Y cada vez que volvía, la pareja, discutía. Todos los vecinos, escuchaban sus gritos, sus insultos, sus faltas de respeto. Y como eran tan extraños, lentamente, les dieron de lado. Cuanto más discutían, los vecinos, más les daban la espalda. Y en 1648, surgió un segundo caso de brujería. Concretamente, el de Margaret Jones, quien fue ejecutada en la colonia de la Bahía de Massachusetts. Eran ya dos casos de brujería. Y Mary Parsons se obsesionó. Quería haber señales de brujería en todas partes. En los gestos de las vecinas, en los comentarios, en el viento, en las sombras, en la noche. Todo eran señales. El crujir de la madera, el frío, todo. Pero al menos al principio, no se lo comentó a nadie. Y el 8 de junio de 1648, dio a luz a su segundo hijo, Samuel. En total, eran cuatro bocas que alimentar. Y Hugh, para ganar más dinero, alquiló una parte de su finca. Pero no contento con esto, habló con Mary y le pidió que otra vez volviera con Anne Smith. Que fuera a casa de su antiguo jefe, que pidiera el puesto de trabajo, que volviera. Pero otra vez, ella se negó. Y ahí él, muy cabreado, va a casa de su antiguo jefe y le pide el puesto de trabajo. Pero Anne Smith no le quería a él, quería a Mary. Y obviamente, lo rechazó. Es en este momento, cuando empieza la auténtica locura. Como os he comentado, Hugh era un tipo difícil. Cuando le decían que no, se ponía como una fiera. Faltaba al respeto, gritaba, insultaba. Y obviamente, en esta ocasión, hizo lo mismo de siempre. Entra en cólera, monta una escena y después, se va a casa. Pero casualmente, días después, los hijos de Anne enferman gravemente. Estos pequeños, eran niños sanos y fuertes. Y de la noche a la mañana, tenían fiebres y convulsiones. Los rumores de brujería, llevaban tiempo escuchándose. Y el matrimonio Parsons, era demasiado extraño. Justo el tipo se pelea con Anne, y los niños se enferman. Y ahí la gente empieza a rumorear, y quizás, podría ser un brujo. Lo más lógico, es que este hombre, se calmara un poco. Dejara de meterse en líos por un tiempo, mantuviera un perfil bajo. Pero en mitad de dichas tensiones, el tipo se pelea, con una vecina embarazada. Y días después, esta vecina, se pone muy enferma. Cree que ha sido embrujada, que ha sido maldecida, y que su bebé, va a acabar muriendo. Pero cuando nace bien, los rumores, se calman por un tiempo. La obsesión de Mary con la brujería, iba más. Y entonces, llegó una nueva vecina, Mercy Marshfield. Esta mujer, lo tenía todo. Era guapa, devota, simpática, e inmediatamente, le cayó bien a todos. Mary al principio, se hizo amiga suya. Pero en realidad, la criticaba, a sus espaldas. Estaba convencida, de que esta mujer, era una bruja. Y constantemente, se lo decía a todos. Decía que Mercy, trajo al demonio, a Springfield. Y que por las noches, en sus tierras, se veían extrañas luces. Se lo contaba a las vecinas, a su marido, a los clientes de su marido. Y un día, le preguntó a Mercy, si ella sabía, cómo identificar a una bruja. A lo que Mercy, respondió que sí. Escuchó que en otras tierras, en los juicios, usaban una especie de libro, para identificarlas. Había comportamientos raros, algo muy concreto. Y además, en sus cuerpos, tenían marcas de bruja. Esta información, la conocía prácticamente todo el mundo. Pero Mary estaba convencida, de que sólo una bruja, sabría tanto sobre el tema. Y por tanto, otra vez, se lo contó a todo el mundo. Que Mercy era una bruja, que sabía demasiado del tema, y quizás tenía marcas en su cuerpo. Sin embargo, todo se volvió en su contra, ya que la gente, observó dos cosas en ella. La primera, es que era muy falsa. Y la segunda, es que estaba obsesionada, con la brujería. Así que esos dos puntos, demostraban que quizás, la bruja era ella. Su nivel de paranoia, llegó a tal punto, que pensó que todos los vecinos, eran brujos. Y que el peor de todos ellos, era su propio marido, Hugh Parsons. Pero, no adelantemos acontecimientos, y sigamos con Mercy Marshfield. Una noche, Mary tuvo una pesadilla, en la cual se confirmaba, que Mercy, era una bruja. Así que la mañana siguiente, la denunció. Pero Mercy, no se iba a quedar callada. Ahora que veía que Mary, era una falsa, la denunció, por difamación. Y todo Springfield, se puso de su parte. Si Mary ganaba, Mercy, sería vista como una bruja. Pero si Mercy ganaba, Mary sería castigada. Este proceso, se pone en marcha. Y mientras tanto, Hugh Parsons, no mantiene un perfil bajo. Este sujeto, sigue metiéndose en líos, lo cual, lo complica todo aún más. En cierto momento, se dirige a casa de Sarah, y Alexander Edwards, los cuales, le debían dinero. Tiempo atrás, trabajó para ellos. Y como había confianza, los fío. Hizo una chimenea para ellos, le pagaron una parte. Y la siguiente, como no tenían dinero, él, se la dejó pasar. Dijo que ya le pagarían, que no había ningún problema. Pero el tiempo pasó, y esta gente, seguía sin pagar. Así que va a su casa, y les pide el dinero. Pero otra vez, ellos no tienen nada. Dicen que no le pueden pagar, que no tienen dinero, que en ese momento, no les va bien, que ya sí es otro día. Y Hugh se da cuenta, de que el matrimonio, posee una vaca. Así que les sugiere, que le paguen con leche. Pero Sarah Edwards, se niega otra vez. Dice que la vaca no da tanta leche, y que por tanto, tampoco le puede pagar con eso. Y al escuchar, estas palabras, el hombre, se pone como una fiera. Siente que le están tomando el pelo, y por supuesto, estalla. Monta una escena, grita, amenaza, y después se va. Y a la mañana siguiente, cuando Sarah, ordeña a la vaca, ve que el animal, no solo produce, mucha menos leche, sino que además, esta, tiene un color extraño. Y por tanto, la mujer, está convencida de que Hugh Parsons, ha embrujado a la vaca. Que ese hombre, es un brujo, y que a modo de venganza, ha maldecido al animal. ¿Qué significa esto? Que automáticamente, esta mujer, esparce el rumor. Hugh es un brujo, es una mala persona, ha embrujado a su vaca, y todo Springfield, empieza a querérselo. El matrimonio Parsons, tenía que parar. Mary, tenía que callarse de una vez, dejar de meterse en líos, y Hugh, tenía que hacer lo mismo. Pero al escuchar los rumores, Mary, metió leña al fuego. Le empezó a decir a todo el mundo, a espaldas de Hugh, que él, era un brujo terrible. Que la había engañado, para casarse con él, que hacía cosas raras, que hablaba con demonios, que maldecía animales, que estaba convencida, que era un mal hombre. La mismísima Mary Parsons, ahora, criticaba a su propio marido. Pero estos rumores, no la iban a ayudar. Y es que al parecer, perdió el juicio, contra Mercy Marshfield. El juez, le dio dos opciones. La primera, era pagar tres libras, directamente a Mercy. Y la segunda, era recibir, 20 latigazos, en público. Los latigazos, eran algo humillante. Y las tres libras, aunque era mucho dinero, podía pagarlas. Así que Mary, eligió pagar. Cosa que a Hugh, no le hizo ni pizca de gracia. Públicamente, quiso convencerla, para que le dieran latigazos. Y todo Springfield, lo empezó a criticar. Prefería que su mujer, fuera agredida, antes de pagar tres libras. Dinero que por supuesto, él poseía. Era algo ridículo. Y Hugh, ante tanta presión, dejó de ir a la iglesia. Lo que otra vez, fue muy criticado. Mary Parsons, se estaba volviendo loca, con todo el tema de la brujería. Primero veía demonios, en todas partes, sombras, luces, acusó a Mercy, y después, a su propio marido, Hugh Parsons. Era algo tan insistente, que los vecinos, sospechaban del matrimonio, no solo de ella. En el verano de 1649, un vecino, llamado William Branch, tuvo un extraño problema. De la noche a la mañana, no podía caminar, y estuvo así, durante un par de días. Tenía calambres en las piernas, tensión, le quemaba la planta de los pies. Y en ese tiempo, soñó que Hugh Parsons, lo maldecía. Lo cual en su mente, lo confirmaba todo. Ese maldito brujo, lo había maldecido. Y por increíble que parezca, el pueblo entero, estaba de acuerdo con él. El pueblo empieza a murmurar, a sospechar, a criticar. Y todo eso, llega a oídos de Hugh. El cual se entera, de que su propia mujer, Mary, le está criticando. Que su propia mujer, esparce el rumor, de que él es un brujo. Así que el tipo, va ante la justicia, y pide que por favor, revisen el cuerpo de Mary, en busca de marcas de bruja. Era algo ridículo. Y los vecinos, viendo esto, consideraron que los dos, eran brujos. La gente deja de hablarles, de saludarles, no quiere ni mirarlos, cruzan la acera, cuando pasan ellos. Y una noche, el hijo menor de este matrimonio, Samuel, cae enfermo. Hugh, está aterrado. Saca al niño de la cuna, sale a la calle, grita pidiendo ayuda, llama a la puerta de los vecinos. Pero nadie, absolutamente nadie, sale a ayudarle. De hecho, cuando le escuchan, cierran las ventanas. Y a las pocas horas, el niño, pierde la vida. Ni un solo vecino, tuvo una pizca de empatía. Y Hugh, lleno de rabia, no lloró delante de la gente. No quería darles el gusto. Pero este gesto, la gente lo interpretó, como que él, había matado al niño. No pensaron que por no ayudarle, murió el niño. Sino que este hombre, era tan malvado, que mató a su propio hijo. Era algo lamentable. Y Mary Parsons, tras la muerte de Samuel, sigue esparciendo rumores, de que su marido, era un brujo. Escuchando a la gente, creía que él lo había matado. Y sigue esparciendo rumores, diciendo que Hugh, era el demonio. Y en este punto, ocurre algo increíble. Y es que mientras Mary, criticaba a su marido, en 1650, se queda embarazada, de su tercer hijo. Lo que hizo que la gente, la criticase aún más. Su marido era malo, un brujo, un demonio, lo peor. Pero ella, vuelve a quedarse embarazada. Esta guerra absurda, tenía que parar. Pero los Parsons, eran incapaces de callarse. Y en mitad del caos, el reverendo George Moxon, contrató a Hugh, para que le hiciera, un par de trabajos en casa. Hablan, llegan a un acuerdo, cierran el trato, y Hugh, empieza a trabajar. Pero lo que está haciendo, a George, no le acaba de gustar. Y por tanto, se lo dice. Pero como os dije antes, a Hugh, no le gustaban, ni los consejos, ni las críticas. Y por tanto, estalló. Se discuten, hay problemas, se gritan, y Hugh, se va sin más. Y a los pocos días, los hijos del reverendo, se ponen enfermos. El reverendo Moxon, era alguien muy importante, en Springfield. Y por tanto, la gente ya no se podía callar más. Y el 4 de marzo, de 1651, Joshua, el hijo de los Parsons, falleció. Lo cual, lo confirmaba todo. Habían matado a otro niño, lo habían sacrificado. Y por lo tanto, Mary y Hugh, fueron arrestados. Mary en este punto, estaba tan mal, que tenía delirios. Afirmó ser una bruja, haber matado a su hijo, ser malvada, haber vendido su alma al diablo. Se le fue completamente a la cabeza, y mientras tanto, Hugh lo negó todo. Ambas personas, fueron enviadas a Boston, para ser juzgadas. Y la primera, fue Mary, concretamente, el 13 de mayo. El viaje hasta allí, fue muy complicado. Y se descubrió que la mujer, tenía tifus. Llegó en muy mal estado, delgada, demacrada, totalmente destrozada. No la podían juzgar así, y esperaron cuatro días, para que se sintiera mejor. Aunque cabe remarcar, que tampoco es que mejorase. La sacaron de la cama, la llevaron allí, estaba como tambaleándose, delirando, en muy mal estado. Y delante de todos, se declaró inocente, del cargo de brujería. Antes del juicio, admitió ser una bruja, pero ahora, decía que no era cierto. Y en cuanto al tema de los testigos, eran todo motivos personales. Gente que la veía rara, siniestra, criticona, falsa. Pero según el juez, todo eso, no demostraba nada. Así que procedieron, al cargo de asesinato, por el cual, Mary, se declaró culpable. Admitió delante de todos, que mató a su hijo. Pero cabe decir, que tampoco había pruebas de esto. El niño nació débil, muy enfermo. Y según los documentos, parece que esta mujer, tenía depresión postparto. Se sentía muy culpable, por su muerte. Y su mente, se dio la vuelta por completo. Estaba devastada, triste, angustiada, muy enferma. Seguramente nunca le hizo nada. Pero el juez, la encontró culpable. Y la sentenció, a morir ahorcada, el 29 de mayo, de ese mismo año. Aunque debo deciros, que Mary Parsons, murió en prisión, antes de ser ejecutada. Ahora, era el turno de su marido, Hugh Parsons. El cual fue juzgado, el 17 de junio, de 1651. Y en su caso, todo fue muy distinto. El testigo principal contra él, era su esposa, Mary. Y con ella muerta, no había mucha evidencia. Los demás testigos, no querían viajar hasta Boston. Era un viaje lento, cansado, terrible. Así que al final, no tenían caso. Y fue liberado de prisión, un año después. A partir de ese momento, Hugh decidió, no regresar a Springfield. Se quedó en Boston con su hija, Hannah, y desde allí, le pidió a un amigo, que vendiera sus tierras, y le diera las ganancias. De Hugh, no tenemos más información. Algunas fuentes dicen, que vuelve a casarse, y pasa página. Pero otras, ni siquiera lo mencionan. Así que ahora, es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que el desenlace, tuvo sentido? Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido, un caso muy interesante, y que será así, me dejéis un buen like, y un comentario aquí abajito. Un comentario junto, a por supuesto, vuestra opinión acerca del caso. ¿Crees que el desenlace, fue justicia de verdad? ¿O que no tenía sentido? Y la palabra secreta, es, es, brujería. Deja brujería aquí abajito, y en cuanto lo vea, en cuanto pueda, te haré like. Y ahora sí que sí, voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis, todas las fuentes consultadas, enlace directo, donde conseguir mis libros, y todas, pero todas, mi redes tengo Facebook, Twitter, Instagram, y plataforma morada, que también tengo, plataforma morada, y volveré en breves. Y por allí notifico, los cambios, las novedades, y muchas horas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!